20 y 18 minutos ¿Cómo andamos Adri? Bienvenido ¿Todo bien? Gracias por venir La verdad fue muy loco Llamado con Adrián, hablamos la semana Me dice, mira Nico, tengo en mis manos recién salido del horno Lo que va a ser el bastón presidencial El futuro presidente de la República Argentina Va a tener esto en sus manos Y primero quiero que lo muestres Quiero que me cuentes el trabajo Quiero que me cuentes, porque me imagino que es un honor para vos Sos el orfebre y el Papa Francisco Ya vamos a contar un poquito de tu historia ¿Se puede agarrar? Sí, por supuesto Dale para arriba Esto es tremendo Mirá lo que es Contame un poquito el trabajo que tiene Y cómo es que el presidente toma la decisión Porque tengo entendido que él elige El bastón presidencial que quiere usar Esto es una propuesta que va a llegar a la Casa de Rosada A la parte del protocolo Y el presidente electo tiene la libertad De elegir el bastón que quiera Así que esta es una propuesta a la que debo yo Y es tan simple como eso Pero cómo está hecho ¿Cuánto tiempo tarda en hacer esto? ¿Qué tiene de particular? Este en particular Yo me tomé Este Dos ideas que me gustaron mucho Que era Como este bastón va a estar en ejercicio De lo que es 16-2016 A ver Ah, claro Es referencia a los 200 años de... Mirá, lo vamos a mostrar en detalle Con nuestra camarita más chiquita Para que se vea Para que ustedes sientan también lo que es Es algo histórico y también es loco Porque pensar que mañana son las elecciones Las PASO En octubre tenemos otras Y también entender un poquito Mirá, dirá, ahí lo vas a tener Mirá El bastón presidencial Después tiene unos... Dos detalles más Que es Que está todo rodeado de laureles Me tomé el trabajo de investigar Más allá de la gloria Que significaban los laureles Están íntimamente relacionados Con lo que son los símbolos de la libertad ¿No? Como que... Creo que como valor democrático La libertad ante cualquier cosa En lo que es el ejercicio del poder Tanto para quien lo ejerce Sino como para quien convive ¿No? Para el pueblo mismo La libertad es un... Es un valor creo que innegociable Y después, este... Arriba Como un temita pendiente Y calculo que está en el corazón De cada argentino que pisa este suelo Las Islas Maldivas Esto acá Acá A ver Ahí está Ah, mirá Ahí lo van a ver Donde marco el cuadradito Para hacer el foco Exactamente Qué maravilloso Como parte de nuestro suelo Que a ver Se nos sigue negando Pero esperemos que... Qué maravilloso En la vía pacífica Viste Y diplomática Algún día esta gente entienda De que bueno Estando a 18.000 kilómetros No tiene nada que ver con el lugar Y lo tenés presente acá La verdad que esto es... Es barro ¿Qué materiales tiene? Esto está hecho con plata ¿Esto es plata? Sí, exactamente Esto es una madera lustrada De palo blanco Y después tiene una chapita de cobre Esmaltada en celeste, blanco Y color piel Estalarcha Exactamente Sí, que es el escudo nacional ¿Y cuánto tiempo tardás en hacer esto? Puedes decir que sos un tipo muy detallista Ahora quiero que le cuentes un poco a la gente El vínculo que tenés con el Papa Francisco Bueno, vos conociéndolo como Jorge Bergoglio Su relación hace tiempo ya El padre Jorge ¿Así lo tratás vos? Sí ¿Te decís padre Jorge? ¿Hablas con él? Sí, a ver, yo familiarmente Con mucho respeto y con afecto le decimos el viejo El viejo Ah, tenés mucha confianza Mirá, ahí estamos viendo imágenes tuyas con Bergoglio Bueno, ese por ejemplo es una foto del bastón anterior Que casualmente es el bastón que recibiera Cristina Kirchner hace 8 años atrás Luego de toda la historia que inclusive se viviera Bueno, sin embargo, fíjate que gesto de grandeza Que el bastón que ella recibió como presidenta Lo había bendecido él Y él nunca dijo nada Eso fue la bendición que se hizo En la conferencia episcopal del año 2007 Bueno, esa foto es de lo que vamos a charlar un ratito Que es el trofeo del partido por la paz Que ahora se hace la segunda edición en Roma Con Maradona, Messi, Mascherano Y las 50 más grandes figuras del fútbol internacional Pero bueno, ese bastón que recibe ella Le dio la bendición Estaba bendecido sin que ella lo supiera Por quien hoy sería ¿Y esto podría volver a pasar? Digo, que pueda llegar a recibir el día de mañana La bendición del Papa Francisco Está en mi corazón Vamos a ver qué pasa Hoy el protocolo no es tan simple Pero este... Es una posibilidad Maravilloso Digo, les estamos mostrando en exclusiva algo que va a pasar Seguramente este sea el bastón Que vaya a elegir quien sea el próximo presidente De la Nación de la República Argentina Y te lo estamos mostrando en exclusiva hoy En este momento en el noticiero en vivo Con este gesto maravilloso que ha tenido Adrián En traerlo Y también en mostrarnos esta obra de arte bárbara Es algo que representa en cada uno de los presidentes La entrega y también el asumir el poder que van a efectuar Y es parte de la historia argentina Y acá lo estamos viendo en vivo La verdad que es maravilloso Vos sabés que yo me puse un poco a investigar también a qué refería Porque la persona que gobierna recibe un bastón Y eso refiere hace casi 2.000, 3.000 años atrás Como que el líder, el que marcaba Inclusive cuando las personas eran nómades El que llevaba el bastón Que más bien que un pastor era un palo largo Era el que iba marcando el camino Porque el que guiaba a toda la población Al pequeño grupo Tenía que ir tanteando el camino Y antes de meter la pata El tipo iba tocando Por eso es el bastón del pastor Que además de guiar Es el que iba diciendo Bueno, este es el camino Por acá es seguro que debemos ir De ahí deviene esta tradición De que el que gobierna El que marca el camino Es el que tiene el bastón en la mano Qué interesante y qué emocionante, ¿no? Además que lo hemos visto O sea, nadie lo relaciona Pero hemos visto O sea, cuando vas por la montaña Que hay esos trekking o yo Viste que los tipos van tocando Viendo de qué camino se hace seguro De manera representativa El poder también se construye de esa forma Y seguro Quien va marcando el camino Digamos, el destino del país Exactamente Bueno, esto seguramente Digo, no sé Nos encontremos en diciembre Cuando sea la entrega del poder El 10 de diciembre Al próximo presidente de la nación La propia presidenta actual Cristina Fernández de Kirchón La hará entrega de este bastón Ella es la que le entrega A quien gane Claro En la ceremonia del Congreso Y te lo estamos mostrando acá En exclusiva En el noticiero Es emocionante La verdad que es Muy lindo Primera vez que tengo en mis manos Algo así Que es tan delicado Y también trajiste esto Y acá me parece Que también es algo interesante Poder hablar De tu vínculo con el Papa Recién me hablabas De esto del partido de la paz Donde va a estar jugando Maradona Donde va a estar posiblemente Leo Messi Ah, va al revés Mirá Yo para que la cámara se quede Con... Perfecto Contame un poco esto Bueno, esto es lo que va a ser En realidad Esto me llegó hace Media hora Un poco más Después de una comunicación Que tuve con Francisco Hace un par de semanas A través de los directores de Escolas Tanto José María del Corral Como Enrique Palmeiro Sí Quien vengo de su casa Enrique Bueno, le mandamos un abrazo grande Exactamente Enrique, gracias por la gauchada De traerlo Este... Hay que hacer todo un restyling Porque Escolas Es quien va ahora a desarrollar El segundo partido por la paz Que se va a hacer Este... Tentativamente en Roma En el estadio olímpico El 10 de octubre A las 7 de la tarde Ajá Y bueno Tiene este agregado particular Que bueno Entendemos O por lo menos hasta donde escuché yo Participa Maradona activamente Ayudando Sí, claro Que es la organización Si tenemos la suerte De que Messi esta vez No esté lesionado También va a estar Y todo esto Es lo que va a ayudar A que se recauden fondos Para lo que es Este... Esta... Esta misión Que encargó el Papa ¿No? De vincular Deporte Solidaridad Y educación Mirá, acá lo vamos a ver en detalle Y esto... Esto lo vas a tener que restaurar Vos me decías No, no No es restaurar Sino hacerle un nuevo emplazamiento Va a tener una base Un poco más grande Va a tener unas inscripciones Todo alrededor Y esto refiere a que Cuando el Papa Hace esta encomienda Y proyecta Todo lo que tiene que ver Con un plan de educación global Donde los chicos Desde una computadora Desde un celular O lo que fuere Con opciones Este... Integradoras Y alternativas Del día de hoy Eh... Puedan estar comunicados Puedan aportarse cosas entre sí Desde acá A no sé Angola De Angola España De España O sea Un sistema Exactamente Este... Nada Él lo que propone Por eso es que esto No tiene nada que ver Con lo que sería El ícono De un trofeo De fútbol común Eh... Él donde va Planta un árbol Y de hecho Planta un árbol de olivo ¿No? No cualquier árbol Pero el plantar un árbol Tiene que ver con el mensaje de vida Con el mensaje de cuidar De ver crecer De evolucionar De acompañar De hecho Cualquiera de nosotros De pibe Viste que hemos plantado Una plantita o algo ¿Cuál es la onda? Es cuidarla Que no se seque Mirarla Es lo mismo que hay que hacer Con los chicos Con la vida Con la familia Hacer todo un seguimiento De este desarrollo Y por eso el ícono De este partido Este... Que va a ser el partido De escolas Es el árbol Que él planta A los lugares que van Otra cosa Eh... Bendecido y todo Lo estamos mostrando en exclusiva Acá para todos ustedes Qué lindo esto, ¿no? Y qué laburo tan dedicado El tuyo Para poder hacer Estas obras de arte Que son realmente Maravillosas Desde Mostar Digo, para aquel Que se esté sumando En este momento El bastón presidencial Que tendrá en la mano Seguramente El próximo presidente De la República Argentina El 10 de diciembre Eh... Y esta obra de arte También maravillosa Que hablamos del Partido de la Paz Contá un poco ¿Cómo es tu vínculo Con Francisco? Hice un vínculo Más bien de familia Yo hace ya 11 años Que estoy en contacto con él Que trabajo Sí De hecho A veces cuando me dicen Pero no entiendo ¿Cómo el padre compraba Platería? No, al revés Hoy que por ahí Ha pasado un poco El tiempo Y yo le pregunté Digo, ¿se puede contar? Él al revés De lo que piensa la gente Él trabajaba conmigo Y una vez que nos hicimos Medio amigos Dice, mirá Tengo algunas cosas Yo necesito que me des una mano Él me pedía a mí Que yo le lavara la cara Y que vendiera los regalos Que él recibía Entonces Él que Cuando por supuesto Se convierte en el cardenal primado El despacho que tenía Cuarrachino Que es un despacho Muy bonito Y un lugar grande Así como este estudio Lo tenía como depósito Donde había comida Enlatados Remedios Ropa escolar Libros Para los más necesitados Él con esa guita Y por supuesto Con otras cosas que haría Pero parte del dinero Que yo llevaba Lo usaba Él vendía sus propios regalos No se los quedaba Con eso iba Compraba cosas para la gente Y después solito O a pata O en un taxi O con ayuda Se llevaba los libros Y se iba a la villa Y se los iba dando O a los curavilleros O él mismo A la gente que él sabía Necesitaba Y nada Todo lo que él recibía Lo convertía en otra cosa Para dárselo a la gente Si yo con un plato de comida Estoy bien La verdad que lo pinta De cuerpo entero ¿No? El Papa Francisco Que decimos siempre Es el Papa El Papa de la gente Un Papa austero Y que lo ha demostrado También a nivel de la iglesia Más allá de como institución Que se le critica muchas cosas Desde el costado De la propia riqueza ¿No? Como edificio Una iglesia Un Papa que ha demostrado También Llegar mucho más allá Y trascender esas barreras Que quizá la iglesia En todo este tiempo No ha podido hacer Bueno Francisco nos representa Súper bien Yo creo que Nada Él es el primero Por lo menos Desde hace muchísimos años No sé si siglos De que él Da vuelta a este concepto No solo pone la iglesia Al servicio de la gente Sino que además Él como funcionario En primer lugar Se dice Muchachos Hay que arremangarse Y hay que acercarse A la gente Él se brinda durante horas Cualquier persona Que haya ido a Roma Te puede decir Que cualquier audiencia Es que se acercan Tomó mate Hay que tener Tanta gente caída Sí, tremendo Habitualmente duraban 25 a 40 minutos El Papa Francisco Solamente Pegando la vuelta Alrededor de lo que es Toda la plaza Se toma a él Casi una hora y media Para saludar a todo el mundo Más Los 45 minutos De la audiencia Más Media hora más Cuando termina Para saludar a toda la gente Que está alrededor del sacrato De bendecir De escucharlo De dar una palabra De aliento De tocarlo Que me imagino Que tiene que ser desgastante Imaginate Vos salís de un casamiento Hablaste con 20 personas Estás cansado Sabes lo que es hablar Con 50 mil Y sistemáticamente Toda la semana Toda la semana En Paraguay solamente Vio 4 millones de personas Bueno, sí Lo vimos Hicimos toda la cobertura Acá en C5N Adri, bueno Lo mejor para vos Te agradezco Me encanta que traigamos Estas cosas también Al noticiero No, por favor Sos bienvenido cuando guste Sos un amigo Así que Cuando tengas estas cositas Imaginate Cuando tengamos esta imagen No me lo voy a olvidar más Este momento El 10 de diciembre Cuando tengamos el bastón presidencial Con el partido de la paz Ver eso también Adrián Pajaro Es con nosotros La verdad un placer enorme Adri querido Estamos en contacto Dale, gracias